Estamos en la recta final de las elecciones 2022 de México. Este domingo seis estados han decidido quiénes van a ser sus gobernantes en los próximos seis años. Según los resultados preliminares que esta noche ha mostrado el INE, cuatro de esos estados estarán en manos del partido del gobierno, Morena, y dos serán conservados por la oposición. Morena gobernará en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas, mientras que la oposición ha conservado dos estados clave, Durango y Aguascalientes. Este escenario plantea diversas situaciones. En primer lugar está el avance de Morena. En este momento el partido del presidente tiene 22 estados a su favor de los 32 de la República Mexicana. Morena, que se fundó en 2011, participó en su primera elección en 2015 y tuvo un gran empuje desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. Desde entonces no ha hecho más que seguir avanzando y se confirma con estas cuatro victorias en los estados. Por otra parte, la oposición ha conservado dos estados, que no es el peor escenario en el que pudo haber estado en esta elección, sino que ha conservado sitios donde históricamente estos partidos, el PAN y el PRI han dominado. Por último, las elecciones del día de hoy nos han permitido ver un escenario de cara a las presidenciales de 2024. Nos han permitido notar cuáles son los discursos que pueden dominar, cuál es la verdadera fuerza de los partidos en distintas regiones del país y también cuáles son los aspirantes que se enfrentarán. Con Morena teniendo claramente a personajes como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación Augusto Adán López y el senador Ricardo Monreal, mientras que la oposición todavía no define un nombre o un personaje que pudiera dirigir su estrategia hacia las presidenciales. ¡Suscríbete al canal!